...de duro. En la guerra, su significado en Santo Toco es ofrenda o presión. Un acto generoso de edad y que siempre será correspondido por aquel que recibió. Los últimos dos lunes del 10 de julio son los lunes del cerro, donde hombres y mujeres de las ocho regiones del estado, en La Cañada, La Costa, Valles Centrales, Níximo, Sierra Sur, Sierra Norte, Nixteca y Papaloapan, hacen en esta fiesta una ofrenda a los habitantes de la ciudad de Oaxaca y los reciben gustosos.